bienaventurado los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración de la mañana salmo responsorial del salmo 123 el señor es nuestra ayuda el señor es nuestra ayuda si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga a israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron nos habría devorado vivos el fuego de su cólera el señor es nuestra ayuda las aguas nos hubieran sepultado un torrente nos hubiera llegado al cuello un torrente de aguas increspadas bendito sea el señor porque no permitió que nos despedazarán con sus dientes el señor es nuestra ayuda nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores la trampa se rompió y nosotros escapamos la ayuda nos viene del señor que hizo el cielo y la tierra el señor es nuestra ayuda vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón disponernos para dar inicio a esta oración de la mañana vamos a disponer nuestra vida para con esta oración de la mañana comenzar nuestra jornada encomendemos ante dios todos nuestros afanes nuestras preocupaciones por medio de esta oración desde este monte santo donde jesucristo un día dijo las bienaventuranzas acompáñenos a hacer la oración de la mañana aplicándole a dios por cada una de nuestras preocupaciones necesidades para que el buen dios nos bendiga y nos acompañe te damos gracias y te bendecimos señor en esta mañana porque eres nuestra ayuda y nuestro auxilio gracias te damos señor porque con ayuda tuya hoy amanecimos vivos al clarear del nuevo día hoy estamos con una oportunidad más de existir gracias porque nos acompañas porque nos das la vida porque nos das la salud cuando hay tantos que han muerto en los hospitales no han podido abrir los ojos en esta mañana si tú no estás en nuestra parte señor si tú no estás con nosotros cuando nos quieren hacer daño cuando nos quieren hacer la vida imposible cuando los hombres se arremeten en contra de nosotros y nos atacan gracias por ser nuestro escudo nuestra peña en que nos amparamos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta mañana alabándote y bendiciendo señor tantas personas que existen en el mundo y tan pocas personas estábamos reunidos haciendo oración gracias porque así lo has querido gracias porque nos ha llamado en esta mañana a orar señor en este día nos encomendamos en tus manos que las aguas de los problemas de los conflictos que aquellas dificultades que podamos tener en este día no nos asusten no nos intimiden por el contrario suplicamos la gracia de poder superar aquellos obstáculos que hayan en nuestra vida bendito sea señor porque tú no permites que nos despedacen que nos destruyan porque tú no permites que nosotros nos hundamos en el fango del pecado en el fango de la desesperación porque tu mirada está siempre puesta en nosotros gracias señor por ser nuestra ayuda gracias señor porque en medio de las trampas tú permite que nosotros nos escapamos gracias porque rompes las ataduras gracias porque quitas los obstáculos gracias porque estás delante de nosotros señor la ayuda nuestra nos viene del cielo la ayuda nuestra nos viene de aquel padre amoroso de aquel padre grande y poderoso sabemos señor que sobre ti no hay nadie sabemos señor que por encima de ti no hay nada por eso hoy al comenzar este día queremos abandonarnos en tus manos para que seas tú quien vaya delante de nosotros ayudándonos ayúdanos señor en el trabajo ayúdanos señor en los estudios ayúdanos señor a llevar esta familia que tenemos ayúdanos señor a ser hijos obedientes padres amorosos ayúdanos señor a tener paciencia ante las dificultades y los defectos de los demás ayúdanos señor a tener cada día más amor por el prójimo ayúdanos señor en este día que tu auxilio no nos abandone que tu ayuda siempre la tengamos para que en medio de las dificultades señor seas tú quien vayas con nosotros ayúdanos señor en nuestro sitio de trabajo en la oficina ayúdanos mientras manejamos ayúdanos mientras comemos ayúdanos mientras estamos reunidos que tu auxilio señor venga a nosotros que tu ayuda venga desde el cielo por eso en esta mañana queremos encomendarnos en tus divinas manos señor tuyo somos tuyo queremos ser todos los días de nuestra vida ni una hoja de un árbol se mueve si tú no lo permites por eso este día nos encomendamos en tus manos para que seas tú quien vayas delante de nosotros abriendo aquellas puertas que se han cerrado y cerrando todas aquellas puertas que son innecesarias para nuestra existencia para nuestro bienestar todo esto señor lo colocamos en tus manos porque tú eres dios y nos acompaña te damos gracias te bendecimos te glorificamos nos abandonamos en ti señor en tu divina providencia tuyo somos tuyo queremos ser todos los días de nuestra vida te pedimos señor que no nos abandones que siempre esté de nuestro lado de nuestra parte todo esto te lo pedimos a ti que eres dios y vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les hablaron doris el padre marcos galvis en la oración de la mañana un feliz día para todos los queremos mucho hermanitos si desean que hagamos oración por ustedes con mucho cariño lo estamos haciendo les enseñamos a hablar y también oramos por ustedes y esperamos que oren también por nosotros por este ministerio de la predicación y de la oración si quieres dejar tu comentario por aquel hijo por aquel familiar por aquel enfermo por aquel migrante por aquel encarcelado por aquel secuestrado por aquel desaparecido por aquel hermano tuyo que quieres queremos déjanos en los comentarios el nombre porque quiere que oremos y con mucho gusto estaremos orando por cada uno de ustedes un abrazo en la distancia que tengan un feliz y santo día hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo gracias por ver el video